Bienvenido a la tradicional sección de Fuera de Foco llamada Netflix Pick y rápido te cuento que en este video voy a hacer una dinámica diferente porque por más que lo entendé y me esforcé y puse todo mi empeño nunca se entendió que había dos videos, uno de series y uno de películas así que, ¿qué más da? Vamos a combinarlos en este video te voy a contar cuáles son los estrenos en cine y en series en el romántico mes de febrero Muchas gracias por estar en este video, recuerda no irte sin hacer una recomendación de serie o película que tú sepas que está en la plataforma y tiene la calidad de cinéfilo de Fuera de Foco y si te ha gustado mi suéter de Club de Cuervos, déjame contarte que también Netflix me envió para ti un par de estos suéteres originales así que si tú quieres llevártelos, quédate durante el video para que sepas cómo ganar uno de ellos Vamos a arrancar con los estrenos del primero de febrero si tú pensabas que tenías mala suerte porque un pájaro te hacía popó o te cuachaba en la cabeza bueno, créeme que no la tienes ya que existe una mujer que por un mal chiste del destino ha repetido el día de su muerte accidental una y otra vez encarando finales cada vez más absurdos el personaje de Natasha Lyonne protagoniza este original de Netflix titulado Russian Doll Asimismo llega Night Flyers porque para George R.R. Martin no todo es Game of Thrones tendremos esta nueva historia del autor situada en el espacio allí en el sistema solar un grupo de científicos intentará hacer contacto con una misteriosa vida alienígena que vibra al borde de nuestra galaxia Siempre Bruja es otro título original de Netflix que llega el primero de febrero el cual nos contará la vida de una bruja quien viaja a una Colombia futura tan solo para descubrir que la cacería de estos seres aún no se termina Pasando un poco a los estrenos de cine llegará la cinta mexicana La Carga Se trata de una historia de acción y romance que se desarrolla en la Nueva España a finales del siglo XVI la cual nos cuenta la intensa y dinámica travesía de una indígena tameme y un joven español de la nobleza a través de la vasta geografía del nuevo mundo en busca de justicia Durante su inclemente recorrido las tensiones y diferencias entre los protagonistas se suavizarán y los lazos afectivos emergerán También tendremos el título de Una Dama Sobre Ruedas La cual nos muestra a esta mujer que un día decide estacionar su camioneta frente al acceso del escritor Alan Bennett Y de hecho lo que al inicio, al principio iba a ser algo temporal un favor del escritor a esta mujer se acaba convirtiendo en una relación que cambiará la vida de ambos Los señores Josephinez o Fins como se diga y Tom Felton protagonizan la resurrección de Cristo Aquí en Jerusalén el joven y ambicioso centurión romano Clavius recibe por parte de Poncio Pilato la misión de investigar la misteriosa desaparición del cuerpo de Jesús Un predicador nazareno crucificado hace tres días y los crecientes rumores sobre su resurrección La señorita Chloe Grace Moretz también inundará la pantalla con la cinta titulada La Quinta Ola Y es todo lo que voy a decir Yo sé que muchos fans de Star Wars dejaron de serlo con la cinta de The Last Jedi Estoy muy consciente de ello Pero Netflix llegará el inicio de esta nueva trilogía titulado El despertar de la fuerza Llega también una comedia protagonizada por Sam Rockwell, Anna Kendrick y Dean Roth titulada Mr. Right Aquí una mujer se enamora de un hombre aparentemente perfecto Pero este resulta ser un asesino profesional Algo que le planteará a esta chica No muy pocas dudas éticas y morales Esta comedia llega el primero de febrero Atención a este estreno que tendrá Netflix Protagonizado por Jejeine Harren, el ruso Tony Colette Wow y John Malkovich Se llama Velvet Buzo Y está dirigido por Dan Gilroy Quien también nos trajo la cinta The Nightcrawler La sinopsis dice Tras la muerte de un artista desconocido Sus pinturas arrasan en el mundo del arte Pero que sucederá si esas pinturas y estas obras Están embrujadas con la ira de su creador La sinopsis suena muy chafa Pero este elenco y este director Créanme es de las películas más esperadas del mes de febrero Continuamos con los estrenos El 8 de febrero llega la serie Nailed It Ahora en México Si eres tan malo en la cocina Que hasta el agua se te quema Ahora podrás compartir tus fracasos culinarios Con los desastrosos de Nailed It México Donde un grupo de aficionados Intentarán no arruinar pasteles Y sus propias reputaciones También llega la tercera temporada De One Day at a Time Digamos que vivir en Estados Unidos Teniendo raíces latinas No es nada sencillo Y en esta tercera temporada La familia Álvarez Continuará con su lucha diaria Para seguir adelante y sufrir algunos fracasos Muy divertidos en el proceso Atención otra vez al siguiente estreno En cine Protagonizado por Jennifer Aniston Y Danielle McDonald La cinta se titula Dumpling Y en ella veremos a una chica Que para demostrar cuán difícil es cumplir Las expectativas de otros Decidirá inscribirse en un concurso Organizado por su madre Una ex reina de belleza Importante destacar que esta chica Tiene sobrepeso Así que de ahí se va a aceptar Una historia seguramente muy divertida Anoten 8 de febrero Dumpling Continuemos con una cinta española Intrigante Titulada El árbol de la sangre Una joven pareja Que escribe la historia De sus antepasados Descubre un secreto Que podría poner en peligro Su relación Por lo cual Uno de ellos Deberá ser una dolorosa confesión El 14 de febrero De los enamorados Llegará Dirty John Esta serie basada en la vida Y crímenes De John Meehan Dirty John Sigue la historia De Debra Newell Quien cree que acaba de conocer Al amor de su vida Tan solo Para descubrir Una turbia realidad Bajo el encanto O sea La historia de cualquier persona Que conoce a cualquier otra persona Y piensa que es una persona Pero la neta No es una persona El 15 de febrero Llega la serie The Umbrella Academy Sin duda Uno de los estrenos Más esperados del año Por fin llega a Netflix De hecho está basado En los cómics Creados por Gerard Way Y Gabriela Ba De Umbrella Academy Reúnen a familia disfuncional De personas con habilidades Quienes deberán averiguar El misterio De la muerte de su padre Y detener La amenaza Del apocalipsis Pasando un poco al cine Llega un clásico Cómico De Nancy Mayer Titulado El descanso El cual está protagonizado Por Cameron Diaz Kate Winslet Juleau Jack Black En donde un par de mujeres Prisioneras En un círculo vicioso De relaciones vacías Con hombres infieles Deciden intercambiar De casa Un clásico También titulado Billy Helio Llega a la plataforma De Netflix Donde conocemos La vida de un chico Que quiere cultivar Su talento Y cambia sus clases De boxeo Por lecciones De ballet Aunque su padre No lo vea Con buenos ojos Hermosa cinta Así que no A la mágica parte del video Para saber como llevarte Este sueter Original de Netflix De Club de Cuervos Que particularmente Debo decir que me gusta mucho Que en la manga Tiene también El logotipo hermoso De Netflix Solamente tienes que Entra a mi twitter Arroba a mi mesa 8 Y decirme que estás participando Utilizando el hashtag Club de Cuervos FDF Y comprobar que estás Suscrito al canal Con una captura de pantalla Automáticamente Estarás participando Para llevarte a tu casa Esta maravilla 22 de febrero Llega la serie Go Vive a tu manera Netflix va a estrenar Esta nueva serie musical Argentina Donde conoceremos a Mia Una talentosa joven Quien recibe una beca Para una prestigiosa Academia de baile Pero como nada En esta vida Puede ser tan perfecto Entrará esta chica En un conflicto Con la chica popular Quien es la hija De la persona a cargo Asimismo llega La segunda temporada De la serie italiana Su burra Tu burra Y la mía también La su Esta historia Inspirada en el grupo criminal Conocido como Mafia Capitale Sigue el choque De corrupción Entre el crimen En Italia Y el poder De los políticos En la segunda temporada A pocos días De las elecciones Para nuevo alcalde Los políticos corruptos Y la iglesia Estarán más intensos Que nunca Asimismo en esta fecha Mario Casas Protagoniza la cinta El fotógrafo de Mauthausen O Mauthausen O como quieran decirle Un joven preso En el campo De concentración De esta ciudad Arriesga su vida Para revelar Unos negativos Que van a demostrar Al mundo Las atrocidades Cometidas Por los nazis Padletón Otro título Que llega Donde un hombre De mediana edad Le pide a su amigo Y vecino Que le ayude A acabar con su vida Antes que lo haga El cáncer terminal Bueno Y para quitarle Un poco el sabor amargo De estas historias Tan fuertes Llega Fiesta de navidad En la oficina Porque llega en febrero No me lo pregunten Pregúntenle a Netflix Esta hilarante historia De como La vida de Godín Puede realmente Transformarse En una jungla Salvaje El 25 de febrero Llega la tercera temporada De Van Helsing La leyenda Del eterno Cazador de vampiros Continúa Hasta nuestros días Con Van Helsing Una joven Que ha dedicado Su vida A lo sobrenatural Y en esta nueva temporada La amenaza Sobre el regreso Del oscuro Es cada vez Más cercana Y la batalla Contra las fuerzas Del mal Ya empezó Hablando de fuerzas Del mal Tercera temporada De Ash vs Evil Dare De regreso A El Rob El legendario Ash Descubrirá Que ahora tiene Mucho más Que perder En la batalla Disputada Entre vivos Y muertos Pues está a punto De conocer A la hija Que no sabía Que tenía Que le esperara A nuestro futuro Héroe Temporada De Ash vs Evil Death Disponible a partir Del 25 de febrero Este mismo día Llega Inspector Gadget Esta cinta De Disney Un policía Es víctima De una explosión Causada por el Doctor Yarra Por lo cual Un experto en robótica Reemplaza a sus miembros Por herramientas Increíbles Con el fin De resolver Muy torpemente Los casos Amantes Amantes De The Shadow Hunters El 26 de febrero Tendremos una nueva Parte De la temporada Tres El final De Los Cazadores De Sombras Está aquí Después de intensas aventuras Con ángeles Demonios Y subterráneos Clary Frey Y el resto Los Shadow Hunters Se despiden En una emotiva Temporada Bueno Ahí lo tienen Espero que ustedes Me digan Cuál es la serie Cuál es la película Que más esperan Ya comencé a ver Sex Education Así que muy pronto Esperen mi crítica En el canal Y en la descripción Del video Yo les dejo Mis redes sociales Mi nombre es Gaby Mesa con Z ¡Adiós!